Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel. Hoy tenemos el lujo de presentaros este fabuloso cuchillo de estilo Kessler del artesano español Guillermo Garcimonte. Fijaros qué preciosidad de pieza forjada a mano en acero al carbono W2. El acero W2 es un acero que se utiliza cuando quieres marcar bien la línea del amón. Vamos a hacer un diferencial como este, como podéis apreciar aquí también el amón marca la línea de temple donde el acero del filo alcanza su mayor dureza. Para conseguir una retención de filo excelente. Os muestro el detalle del cuño o marca de Guillermo con la guarda integrada al estilo de Kessler. La espiga, como podéis ver, está conificada en la parte del pomo. Es más estrecha y va ensanchando cogiendo el ancho de la hoja. La madera es una madera de Ironwood Premium, espectacular. No apreciáis aquí con la luz que hay los cambios de tonos que tiene y lo bonita que es. La madera es una madera de alta calidad. El cuchillo, si apreciáis aquí, tiene un pequeño nudo de la madera que al pulir, pues bueno, tiene ese pequeño detalle en la madera que es natural, nada importante, pero sí que queríamos que lo vierais en el vídeo. Por lo demás, es una pieza totalmente espectacular, o al menos así a mí me lo parece. Está acompañada por esta preciosa funda con inserto en la parte frontal, realizada por el maestro también en el cuero, José Kercur. Vamos a verlo dentro, para que veáis cómo queda el conjunto. El cuchillo ahora mismo está disponible para quien quiera consultar por él. Podéis contactarnos por mail, por teléfono, whatsapp, como más cómodo resulte. Un saludo amigos, espero que hayáis disfrutado de esta pieza como yo, y nos vemos en el próximo vídeo.